...todas, desde las diferentes perspectivas de cada uno de los grupos políticos en Venezuela. Citan a Mandela, a Felipe González, a todos los que creen desde la perspectiva... ...pero hay un detalle, no son el proceso venezolano. El proceso venezolano es venezolano. Y las transiciones se construyen, y las hemos estado construyendo, con capacidades, con construcción de mayoría... ...con propuestas y alternativas de solución a cada uno de los venezolanos. Con propuestas claras y alianzas internacionales transparentes, legítimas, que hoy atraviesa Venezuela. ...quienes insisten en decir que lo que hay que hacer... ...cómo es que hay que hacerlo, convocadas las cosas, que esto sí, que esto no... ...que no hay nada que consultar, que es como ellos dicen o no es. Miren, me van a disculpar amablemente en este momento que estamos atravesando de Venezuela. ...que hable además, en primera, de liberación, de debate, de construcción de capacidades, de inclusión, de generar gobernabilidad y posible y futura estabilidad a un país para sustituir un totalitarismo por otro. ...es decir, queremos construir la transición, hemos construido capacidades. Queremos dar a conocer al país las propuestas que se ponen sobre la mesa. Lo hemos hecho y lo hemos estado construyendo. Queremos recuperar la libertad y la democracia sin afanes de protagonismo. ...sino con un plan conjunto, bienvenidos todos a participar en este momento. Vamos a hacerlo. Eso sí, juntos. Poniendo todo en el pecho. ¿Qué es lo que espera hoy Venezuela? No distribuir culpas. Sé asumir los errores. ... ... No asumir el pacto unitario, sino la misma... ...hoy es momento de hacer las críticas constructivas desde la sociedad civil, pero que el liderazgo político de este país asuma las críticas propias y las discuta desde adentro. Desde la necesaria unión para enfrentar esta dictadura. Ningún análisis que no tome en cuenta que estamos enfrentando a violadores de derechos humanos simplemente es un análisis sescado, corto, a la realidad que atraviesa hoy Venezuela. Y no es para agregar de variables a un conflicto ya bien complejo. Es para apreciar un diagnóstico necesario para poder tener la solución precisa en este momento. Hago pública una vez más la convocatoria que me han hecho y me han escuchado tantas veces. Hagamos realidad este 2021, no solamente ese consejo político de la unión de todos los factores en Venezuela para lograr la transición a la democracia en Venezuela. Las transiciones se construyen y hemos estado construyendo una alternativa de solución al país. La importancia de este Parlamento Nacional no solamente es el respeto necesario a nuestra Constitución, no solamente el respeto a nuestros electores y el respeto a quienes confiaron en nosotros para lograr salir de esta dictadura y que sirva este país y nuestra vida. La importancia de este Parlamento Nacional es poder tener y lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas al conflicto que atraviesa Venezuela. No han escuchado la convocatoria, no han escuchado salir de mí una palabra, una palabra en contra de ningún líder venezolano, solamente el respeto y admiración por el sacrificio de cada uno. Pero es el momento, señor Enrique Capriles, señora María Corina, Machado, Henry Ramos, Leopoldo López, Omar Rosa, Manuel Rosales, Julio, que tanto han hecho, es el momento del último llamado de la patria. Del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por cargos. Convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia. Desde mi condición como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, convoco por esta vía a todos a construir, no con Guaidó, por cierto, que fue el debate y el dilema de algunos de cara a la consulta popular. Con este Parlamento Nacional, con la interlocución legítima de este país, con el respeto a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, a los electores que dieron su voto de confianza. A la línea de defensa de la república y la democracia en este país, que es este Parlamento Nacional, estos diputados que levantan y alzan la voz y dan la cara ante su gente. Les presentamos hoy además, y tenemos fechas importantes, el 23 de enero. Tenemos fechas importantes en el camino. Es en la calle donde construimos mayoría. Es en la calle donde se lo logra y se conquistan las reivindicaciones de cada uno de los sectores. El día de ayer veíamos cómo se desplomaba un puente en la principal arteria vial de Venezuela. Un día antes habían asesinado a un indígena, a Pemón. Y hay que decir las cosas por su nombre, por cierto. Asesinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!